Adiós, que buenos días les dio. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo están las niñas? Bien. Eso, Paulita, ¿cómo está? Jugando si quieres la arena. Jugando la arena, eso. Májale un saludito. Saludito. La da ya y la dale. Saludito. Eso, me llega hoy, si están bien activas las niñas. Se levantaron temprano, ¿verdad? Sí. Eso. A las 5, a las 5 levantaron. Bien, ¿ya tomaron café? Sí. Vaya. Eso. ¿Y el pelón, dónde está? Mi comida. ¿Dónde está el pelón? Ah, lo están asoleando. Es que para que agarre el color, está muy pálido. Eso. Mire, ahí tienen el pelón. Lo tienen boca abajo para que no se requeme la cara. Van contando la carretillada. Vamos a reciclar por un lugar donde, no sé, ¿cuántas dijiste? 17. 17 carretillas. Vamos a ver cuántas carretillas de arena hay. Bueno, aquí había un poquito, pero ese día sí reciclaste bastante de la creciente. Unos, como tres metros. Sí. Es que le volvió justo ahí, Luis, recogiéndola y después. Lo bonito que solo da parvala estaba, ¿eh? Cabal. Porque había quedado en Madrid cuando toque la recarga al río, pues. Uy, allí cuesta más. Ando rapidito la parvala. Sí, porque solo Luis la parvaló y pues ya después llegamos nosotros con el avión. Y allí fue como se hizo llegar hasta acá. Pero pues pensando en todo lo que se nos venía, yo sé que nos va a servir. Tal vez no es, este, no es decir igual que la arena de allá, ¿verdad? De la arena de Río Paz. Sí. Es, aquí creo que viene un poquito de arena de Río Paz. Ajá. Abajo, ¿verdad? Mira, mira, más negro. Ajá. Entonces, pero, es bueno. Lo que podemos hacer es mezclar, ¿verdad? ¡Un cumpleaños! Se compra de la otra, ya se puede mezclar ahí. Y allá tenemos la secadora, miren. La secadora del campo es así, ven. Allá, ven. Yo sé que quienes han ido del campo se van a recordar que acá la secadora es esa. Oiga cómo le cantan las palomitas. A esta hora siempre están cantando. ¿Traviesa? ¿Traviesa? Hola. Hola. ¡Viru! Ahí está la traviesa también. Bueno, ahí seguimos ya a punto de terminar, miren. Y pues, miren cuánto, cómo se ve ahí. Ahí está, miren. Entonces, aquí la vamos a dejar más ubicada por lo que les digo. ¿Cuántas carreteas son con esas? 35. 35. Bueno. Pero sí, yo creo que la medida que lleva para concretear, va muy llena. Sí, van tumbados. Claro que sí. ¿Pero que para concretear, pues? Está un bloqueo. Un bloqueo. Ajá, para entrar. Y hacer la recogida. Ahí todavía hay una arrastrada, miren. Con zapala cuadrada, recogete. Aquí ve, de este lado. No, hombre, la de este lado echa la carretilla. Esa ve. Esa ve, con grado. Todo el encimito. Bueno, ya. ¿Y si hay algo para colar? ¿Qué me gusta el poquito? Sí, va. Sí, ya para finado, sí. Va, ahí. 36 con esa. Ajá, 36. Sí. Para meter la carretilla. Ajá, 36. Sí, ya está. Sí, ya está mi leo, para ir le tirando. Ajá, 30. Revito si ya no está listo, va. Ah, es donde quiera pone. Le pone en mente. ¿Ya va a estar el desayuno? ¿El desayuno? ¿El desayuno? ¿Van a hacer comida? ¿Ya va a estar? ¿Ah? ¿Qué lo van a hacer de comida? ¿Qué lo van a hacer de comida? ¿Qué lo van a hacer de comida? ¿Qué están haciendo? No miro. Ah, no mira. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que están preparando? Ay, yo sí, es que estaban preparándome un desayuno para mi gente aquí que está trabajando. Está cansado papá. Papá de la Paulita está cansado, papá de la Cuchumbita está cansado y querían comida. ¿A qué hora van a hacer comida? Ahora. ¿A qué hora? Mañana. Mañana. Mi papá va a hacer comida. Ah, papá va a hacer la comida. ¿Y usted no va a hacer la comida de papá? No. Sí. Ah, sí, eso, bravo, pues. ¿El pilón? El pilón, ahí está durmiendo. Ah, sí. 38. Y bueno, puñada. Bueno, y aquí le vamos a pegar una media recogida, mire. Para que quede más recogida y pues. Creo que ahorita ya. Este es el final. ¿Cuántas al final? 42. 42 y este puñito. ¿No, con esta? Ah, con esta. Pero sí, como iban cargados. 41 y es poquito. Le sacó la gota fría. Mire. Papá ya de Celaya, ¿cómo se ve? ¿De chapulito? ¿Se ve chapulito? Mira, chapulito, pa. Eh. ¿Y esto qué, bolita? Es lo que no me gusta venir, fíjate. ¿Por qué? Cuando yo juego pelota o... O andan trabajando así. Un rápido, me pongo así colorado. ¡Chapulito! Me torre. Este ven los colores. Eh, guache, ¿cómo está yo? Me gusta, mire. Qué delicito, güey. El pesor que tenía. Bueno, le vamos a pegar una... Le vamos a pegar una recogida y vamos a taparlo allá. Vamos a la cronquita. Vaya, mire. Eh, William, cambia a esa, mire. Esa. ¿Esto va ahí, pa? Sí. ¿Ya se cerró ahí, va? Sí. Va, y entonces eso sí va a ver que... Acularlos allá. Va, mire, eh, de esa manera, pues vamos a dejarla acá un poco protegida para que los perroskis no la vayan a, los traviesos no la vayan a regar. Entonces, allá, estos allá, va a ver que... ¿Por qué es donde los...? ¿Qué es eso? Mismo a medida de malo, esos. El bloc de 15. Ay, ya está, está bien. Sí, es que esa, ponerla por ahí, mire. Por allá ponerla, está quebrada, mire. Bueno, al menos un pedazo, pues quizá. Está dura. Así que, pues hoy, como Ernesto, pues, el papá de la Paulita, Luis, este, no trabajaron, pues acá nos están echando la mano también. ¿Y rápido, va? Sí, hombre. Hola, nosotros tres. Eso es lo que tratamos nosotros de hacer un poco unidos, ¿verdad? A ver, ya, pues aquí le vamos a poner el plástico encima. Yo regreso con ustedes después de esta pausa. Bueno, mi gente, entonces ya, ahorita sí, mire, así la dejamos de envuelta, protegiéndola un poco, para que los traviesos, la traviesa y el oso no la vayan a riegar. Sí, si no la riegan, la desperdician todas. Así, pues, gracias a Luis y a Ernesto. Ahí está más apodado ya. Ah, no, pero ahorita no. Es que en el invierno sí se le cortó, por eso es de que echó todo este cojoyalito, mire. Ahí está el ramo de abajo, lo dejan. Ajá. Se mira bonito que queda tranquilo. Sí, arriba, como copa. ¿Verdad? Entonces, allá está Cuchumbita. Ahí está Cuchumbita. Y aquí está Luis, lo mejor de disfrutar de la naranja, ¿verdad, mi amor? Bueno, lo vamos a tener de limpieza acá. ¿No estaba grabando? Ah, sí, ¿se recuerda de que le decíamos que se iba a caer? Le decíamos que iba a caer y se cayó. ¿Te caíste, mi amor? ¿Ah? ¿Te cayó? ¿Te caíste en la arena? Pero no duele, ahí no duele. No, pero sí, sí. Sí, pues, sí. Bueno, es que uno hacía de curioso. Como ella, digamos que no iba a llorar ni nada de eso, pero ¿cómo? La risa. La risa a nosotros. Ah, pues, sí, ¿cómo que no? Ya la visita después de llorar. Bueno, entonces, nosotros esto lo queríamos llevar hoy. Grabar esta tarea. Esta tarea, ahorita vamos a continuar ahí, pero ya es mínimo. Y mire qué gran espacio el que queda. Sí, embe. Aquí voy a construir mi casa de dos. Qué barbaritud. Miren, miren. Hay un gran espacio. Ahí va a tener que volar, eh. Ah, no, ese va a ser el arbolito navideño. Ay, ya digo así, como piro. le vamos a poner luces pero yo he visto voy a voy a para copiar eso está bueno visto en el naranjo visto yo un árbol que le han puesto focos y le han puesto como pelotas a colores es decir el mes de enero el recibo no es como lo vamos a hacer solo un ratito solo para por él chulada pero así sí porque el recibo no tendría dos duplicados el espíritu navideño acá nosotros vemos presente alexita ya vamos a poner el arbolito las luces y las estrellitas no has comprado estrellitas pero vamos a comprar el ahorro que tenés el ahorro que tenés no te lo le quito los aritos y por qué que ya si recolecta ya no más llega a sonar alcancilla para que le echen ajá aquel día le eché un montón de sencillito de 10 de acor así y hasta unos centavitos y me dice que iban como tres centavos bien me dice este no sirve me dice y cuando le da este y la otra parte cuando le da la luna no cuando le da mamones y yo quiero la otra parte cuando le da un billete uno le puede estar dando un billete de a 5 billetes y uno le dice cuál quieres la moneda o este billete la moneda dice pues si como ven no sabe el valor todavía de los billetes gracias mi amor no el uno este ay gracias mi amor y el tuyo cuál es ese bravo ese es tuyo mira Willen te quito dos ah Willen le quito dos mire mi amor si bueno mi gente entonces nosotros dejamos acá este video gracias dándomele like por favor deje su comentario si no está suscrito suscríbase y por favor véngase apóyenos vea vea todo lo que hacemos no solo se quede allá viendo unos otros que no no hombre día a día nosotros le hacemos algo un día tras día un video diferente ah pues si más que todo pues el diario vivir casi nosotros lo que vamos a hacer siempre vamos a tratar de hacer por lo menos uno o dos videos ah el diario vivir con los traviesos saluditos para todos bendiciones nos vemos al millón por lo menos que no todo loatives Gracias.